¡Suscríbete al canal! Primer ollie con la tabla cream prime de la lija no abrasiva. ¡Agarra! ¡Sí que agarra! Bueno, he hecho el primer ollie y la verdad que la primera prueba la pasa. ¡Agarra! Vamos a ver la segunda prueba. ¡Agarra un poco más los tobillos! Pero si te acostumbras al final, hace que gastes menos zapatillas. Realmente nada. Pero se nota el toque de que se pueden hacer los trucos. Acabas de hacer switch flip ahora. Sí, hay que acostumbrarse. Sí, se puede. Vamos a probar más. Venga, más trucos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Dani, ¿qué te parece la lija con los trucos que has hecho? Pues al principio se me ha hecho un poco raro porque hay que acostumbrarse, hay que forzar más los tobillos, doblar más los tobillos y da un poco de cosa a ir acostumbrándote pero luego te vas acostumbrándote y sientes lo mismo, no la he tenido mucho más rato pero bueno, es exagerar mucho más los tobillos para hacer un flip, para hacer los trucos Y nada, seguir probándola más tendría que ser Bueno, ¿qué te parece la lija? Así a primeras La verdad que de puta madre O sea, parece que agarra y que va bien, ¿no? Quizá es raro el hecho de cambiar de una lija normal a una sin lija porque estás acostumbrado Yo creo que es más mental pero está guapísimo La verdad, y rasca que flipas, agarra mucho Ya se nota y no agarra como una lija nueva Que a lo mejor tienes que quitarle un poco Pueden mover el pie bien y luego rasca también Genial, buen dato tío Muchas gracias tío De nada No, 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 ¡no! Gozo, Spapá para 3 ojo Y ahora, ha sido decente. Bueno, la verdad es que la lija tiene su función, me agarra los trucos, de verdad que hay uno de cada diez intentos que se me resbala alguno de los pies y que cuando haces el movimiento de colocarte con las puntas, parece que resbala, pero cuando haces el pop, sí que es verdad que agarra, entonces la sensación es un poco rara de primeras y luego sí que es verdad que funciona, o sea, funciona como una normal y bueno, yo os recomiendo que la probéis y sí que es verdad que la zapatilla no la desgasta prácticamente nada, lo que es la función de Clean Prime, funciona y luego ya es acostumbrarse, como primeros trucos, me va bien. Vamos a ver después de unos días, a ver qué tal va. Qué tal chavales, estoy aquí en la iglesia, en Príncipe Pío, un skate spot que os voy a enseñar en uno de los próximos vídeos y nada, quería comentaros que llevo cinco días patinando con esta lija de Clean Prime, la cual me ha funcionado la verdad que bastante bien, que ya comentaros un poco que de estos cinco días estaba patinando unas dos o tres horas cada día y bueno, son como dos semanas de skate donde veo que la lija no se gasta casi nada, no es como la lija normal que tiene granito y que se raspa, esta sin embargo tiene un material que no se gasta nada y tiene pinta de dudar mucho más tiempo, mi zapatilla no se ha gastado prácticamente nada, mirar, he estado haciendo flips y todo, este es el lado de switch, del pie de atrás, pero he estado haciendo muchos trucos de switch, se raspa, en comparación a una lija normal, yo creo que el nivel de abrasividad y de desgaste es hasta 10 veces menor que el de una lija normal y la verdad que como marca y como mensaje lo cumplen, no gasta prácticamente nada, lija no abrasiva, con esa parte genial, en lo que os preguntaríais si de verdad funciona o no la lija con el agarre, funciona porque hemos hecho un montón de trucos, le he dejado la lija a varias personas y la han probado y la verdad que les ha ido bien, comparando con una lija normal diría que agarra un 8 de 10 respecto de la lija normal, con lo que le deja muy buena posición a Cream Prime, en primer lugar lo que te preguntas cuando pruebas esta lija es si va a agarrar o no y bueno como veis en los vídeos salen los trucos, funciona todo perfecto, se nota un poquito que agarra un poco menos, es decir tienes que exagerar un poco más el movimiento de los trucos y darle un poquito más fuerte para que salgan, por todo lo demás la lija va genial, he visto que el precio es de unos 10 euros comparado con lijas de colores de otras marcas que cuestan de 18 a 20 euros, el precio de la lija está genial, porque una lija de skate convencional vale 8 o 10, la lija King Prime vale 10 euros y una lija de colores convencional también vale como 15 o 20 y las zapatillas valen entre 60 y 90 euros y bueno si puedes estar aguantando la misma zapatilla durante 2 y 3 meses en vez de gastarte 90 euros al mes por zapatilla, que ya a mi me duran un mes, pues mucho mejor y bueno el resumen de la valoración final es que me ha gustado bastante la lija gracias a Cream Prime por contactarme para probarla personalmente y decir mi opinión sobre ella y bueno aquí la tenéis, es una lija que voy a seguir usando hasta que se me gaste la tabla y la verdad que me ha gustado bastante usarla, estoy contento con ello y sobre todo con el mensaje que ellos dan en el tema social de por ejemplo ir a África y utilizar esta lija para niños que no tienen zapatillas porque han estado como marca allí llevando material y ayudando a los niños de allí con la razón social de compartir el skate con partes del mundo que son más pobres y que no tienen dinero o acceso al skate y bueno por esa parte me parece genial la marca y bueno ya que estamos terminando el vídeo voy a aprovechar a hacer unos últimos trucos con la lija aquí en este spot en la iglesia de Príncipe Pío así que nada vamos a calentar un rato y vamos a hacer unos últimos trucos a Máquina Pío así y a